Confiaba en ti, y en nuestro amor, y en las caricias, mis silencios y hechos, con el corazón, contigo estoy, sin una flor, fue creciendo con el tiempo y el, quizás fue el error. ¿Qué serán mis días cuando tú no estés? Un castigo inmenso, un angustia cruel, con mis pensamientos te recorreré, de esa cabeza pensarás en mí, que será mi vida y que será de ti, cuando te hayas ido dejando de ti, ya no tengo nada, nada que decir, solo que te hago que seas muy feliz. Un feliz Te quiero amar, una vez más, sin preguntar, ¿por qué te vas? 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 No se quede, no se quede, no se quede, no se quede.